Estatales detienen a presunto narcomenudista con cristal en la ciudad de Durango. En los permanentes recorridos de prevención y vigilancia por parte de elementos de la policía estatal, detectan a sujeto que al percatarse de la presencia policial, adopta actitud evasiva y nerviosa. Acelera su paso en sentido contrario y se echa a correr para tratar de huir, pero fue detenido con droga. Este hecho se suscitó en el fraccionamiento Fidel Velázquez de la ciudad de Durango. Se trata de Fernando N. de 50 años de edad con domicilio en la localidad La Ferrería de esta capital. Al hacerle una inspección corporal, se le encontró en una de las bolsas del pantalón 12 envoltorios de plástico color azul conteniendo polvo blanco semigranulado con las características del cristal y 100 pesos en efectivo. Se procedió a su detención y aseguramiento del narcótico y traslado a la Fiscalía General del Estado para ponerlo a disposición del Ministerio Público en turno para la responsabilidad que le resulte.